Soy un dinosaurio y me llamo Anacleto Cosas del destino no morí en la clasificación Mis amigos se extinguieron, me dejaron solo Y tuve que resignarme a esta situación Me aburría mucho porque no tenía parientes Nadie he conocido con quien salir a jugar Tuve que inventarme amigos para entretenerme Sentarme frente a un espejo para conversar Pero una mañana decidí cambiar mi suerte Te mandé un proyecto para la televisión Se trataba de un programa para la familia Con cantantes y concursos, mucha diversión El gerente del canal me llamó Sofusina Le encantó el programa y me dijo hagámoslo Filmamos contrato y después de un par de meses No me convertí en figura de televisión Conocí a las estrellas de las portadas Sumergido en la fama y en el placer Me compré autos caros y una casa en la playa No me fui feliz No me fui feliz No me fui feliz Todavía soñaba a mis amigos y a los caros y con las que nos querían casar Por eso un buen día me vine a vivir al campo A cambiar la fama por amigos de verdad No me fui feliz 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 No me fui feliz